Hola y saludos amigos de CINAR, empezamos con la información deportiva del día de hoy y es que la selección de Costa Rica podría jugar un amistoso ante la selección de Honduras el 11 de abril. Ya se tienen conversaciones, ya la Federación de Honduras tiene la invitación y nada más se tiene a la espera de que Luis Suárez, esto el entrenador de la selección Catracha, confirme el amistoso. Bueno y nos adentramos en el fútbol nacional y es que la Liga Deportiva Alajuelense ocupa dos refuerzos, por tal razón uno de ellos vendría del fútbol Catracho como lo es Mariano Acevedo, volante del Maratón de Honduras y también de la selección de ese país ya tiene el interés por parte de la Liga Deportiva Alajuelense en contratarlo. Otro de los refuerzos vendría del León de México, es un brasileño el cual es recomendado por el preparador físico de la Liga Deportiva Alajuelense. Bueno y pasamos a la acera de frente donde está su archirrival, el Deportivo Zapriza, el cual separó durante dos semanas a Michael Ortiz del grupo principal y lo mandó a entrenar con alto rendimiento, esto según se conoce por un acto de indisciplina ya que no llegó a un entrenamiento sin justificación alguna y por tal razón durante dos semanas entrenará con el alto rendimiento del Deportivo Zapriza. Bueno y cambiamos de disciplina y ahora vamos con el voleibol de playa ya que este fin de semana tendremos fecha en Limón, que le parece si pasamos a ver la nota con el periodista y narrador de el voleibol de playa José David Pérez. No, 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 no. No, 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 no. Bueno y pasamos a información internacional ya que hoy se jugará el superclásico en Argentina entre Boca Juniors y River Plate, esto en la ciudad de Resistencia en el Chaco por el torneo de verano. Será el único clásico que se tendrá por lo menos durante estos seis meses ya que recordemos que River se encuentra en la B nacional y Boca en la primera edición por lo cual no se tendrá enfrentamientos en el torneo de verano en este campeonato que se viene en el fútbol de Argentina. Y también ya se tienen definidos las semifinales por parte en hombres en el Australian Open y una de ellas será el siempre esperado duelo entre Rafael Nadal y Roger Federer.